Hablando del calamar gigante, en concretamente de esta noticia que dice Barrabés, confirma el juez, el clan de Benasque. Dice, conocí a Sánchez allí en el 2015. No sé si hay audios, vamos a ponerlo. Usted ha manifestado que ha conocido a don Pedro Sánchez. ¿Recuerda la fecha? Pues yo creo que fue en Benasque, en ese de Benasque, sin pueblo del Pirineo, y que un día la asociación de tres estados nos llamó para que fuéramos a una reunión, yo creo que era el año 2015, por lo que me llamaba. Y fue de unos 40 empresarios o algo así, yo creo, ¿no? Creo que, no sé si todos serán más empresarios, no puedo garantizar. Y es muy bacana, y aquí es la ley. Y creo que fue, yo creo que fue donde va a ser. ¿Y desde entonces, en cuántas ocasiones ha coincidido con él? Pues mire, yo recuerdo un par de veces y luego en una charla, una vez, que me saludó. Y yo no sé si hay alguna más, pero, vamos, no muchas más, vamos, seguro que no. No he tenido una relación ese día con él. ¿Y con doña Begoña Gómez cuántas veces ha coincidido? No, con ella sí, con ella he tenido varias veces, no sé, nos lo diría bastante. No se ponen una cifra, pero no son dos o tres, son más, o sea, son ocho o nueve, o no sé, son una cifra. Porque con el máster nos vimos, nos vimos bastante porque ella quería que la llevara en un mundo. No hace falta que me explique ahora, en este momento, los entresijos del máster. Simplemente le he preguntado si la conocía, con cuántas ocasiones, en cuántas ocasiones había coincidido con ella. Le pregunto, ¿recuerda cuándo fue la primera ocasión? Yo sí, yo creo que fue en mañana, en el evento, en el año 2019. Pues ahí tenemos amigos, es que es cierto lo que dice Luis María Pardo. Son respuestas inconesas, o sea, que no tienen conexión. Pero si es que con Begoña Gómez, lo que está claro, que tenía una relación muy activa. Primero porque Begoña Gómez hace unas cartas para recomendarle los concursos públicos, que luego le dan unos contratos. Segundo, porque Begoña Gómez es la que le pide que le monte su famoso máster. En el máster hemos visto las famosas actas del máster y los informes de transparencia, donde Barrabés era figura principal. Y en definitiva, hay una relación clarísima con Begoña Gómez, con Pedro Sánchez también, de Reuniones de Mencloa, y ya de tiempos atrás. De hecho, Pedro Sánchez habló públicamente de este señor como un ejemplo de empresario. Bueno, es que yo creo que está fuera de toda duda, fuera de todo debate de la relación y de las influencias que había entre Begoña, Pedro, Barrabés y todo este conglomerado que existe ahí. No lo niega tampoco él, durante estas comunicaciones que han salido a la luz pública. Es que, aparte de divagar, reconoce que se ha reunido varias veces con Begoña, reconoce que se ha reunido con Pedro, reconoce además que se conocen en Benasque, y luego ahí empieza a divagar, que sí, que una vez, que no, hombre, pero una o dos, no. O sea, porque luego usted a lo largo del interrogatorio dice que se ha reunido más veces. Entonces, en el evento mañana, ese evento es fundamental, ¿por qué? Porque es el evento de la Organización Mundial del Turismo, o sea, hay un evento ahí donde van todos, donde va aquí el meollo de todo lo que ha pasado. Y van todos allí. Y está Barrabés, y está Begoña, y está, todos fueron allí. Entonces, después de eso que sucede, está el evento que, de Zaragoza creo que es, donde públicamente Pedro Sánchez hace halagos a la figura de Barrabés, además dice un reconocido empresario que ha estado, y básicamente creo que incluso llega a decir su nombre, ¿no? Como innovadores, los productos, toda esta patulea que se han inventado con la Agenda 2030, que lo único que hacen es esquilmar a los ciudadanos a través de impuestos para dárselo a través de subvenciones, vete tú a saber, de dudosa legalidad. Pues bueno, pues ahí lo están viendo los tres espectadores. Es decir, esto es lo que está pasando en el caso Begoña. Llévense ustedes su juicio propio, si esto es normal, no es normal, si es irregular, no es irregular, pero lo que está claro es que las evidencias existen y los indicios también.